Música Era muy feliz, junto a ti mi amor Éramos los dos, tú nos daba una ilusión Ahora te vas tú, tienes otro amor Otro que me añade el fuego de tu tierra Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que solemos darnos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él Nunca más podré besar tus labios otra vez El rugido de la cumbia Adiós mi amor, pronto partirás Solo te deseo que seas muy feliz Y recuerda que, si quieres regresar No dudes en volver que yo te esperaré Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que solemos darnos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él Nunca más podré besar tus labios otra vez Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que solemos darnos noches de querer La forma en que solemos darnos noches de placer La forma en que solemos darnos noches de placer No dudes en volver que yo te esperaré No dudes en volver que yo te esperaré älle minuscord No dudes en volver que en desd지는 No dudes en river, bus pues amigos